A una camioneta del año, miren, por ahí por si quieren que les mostré por ahí la camionetita esta, la Toyota 2018, miren, esta es 99, miren esta camionetita, esta Radford es usted también, oiga, que precio tiene, pero también la metemos, miren, esta es una Travert, Chevrolet Travert, 6 cilindros, 2016, 6 cilindritos, miren, nos encontramos lo que es esta Tacoma, 2016, 6 cilindros, esta es 4x4, trae poquitas millas, ¿Cuántas millas trae? Miren esta Ford F-150, les grabé varias pick-ups, eh, pienso que les he de haber grabado por ahí unas, 6, ya con esta para la chamba, para los, buenos días, buenas tardes a la hora que se encuentren, miren, andamos en otro nuevo video por acá en la frontera de Tijuana, ¿qué creen? Esta es una Toyota Tacoma 2018, miren, qué bonita camioneta, con esta camioneta quise empezar el video, espero les guste, espero sea de su agrado, es una TRD Sport, súper bonita, miren, qué chulada de camioneta, es importada, trae 65,000 millas, Espero se encuentren bien, miren, aquí andamos grabándole, es una chulada de camioneta, ¿cómo ven? Con esta vamos a empezar, un saludazo para toda esa gente que nos está mirando, en los reflectores, en la pantalla, en el celular, en donde nos estén mirando, miren, qué chulada, digna de empezar un video, Trae su extra por ahí, miren, sus llantitas y sus rines son de lujo, miren, es como un rojo manzano, pues como le quieran poner un color rojo sangre o vino, la verdad, sinceramente, Yo le voy más a que sea un rojo manzano, miren, es de seis cilindros, miren su cajuelita, pues 2018, no le pide nada a una camioneta del año, miren, por ahí por si quieren pedir información, Ahorita les voy a dar el número de teléfono, miren qué bonito, sus estribos por ahí, miren, qué chulada, ¿no? Tiene un costo de 480,000 pesos, al número 664-365-5819, qué chulada, ¿no? Todo esto que puedes venir a encontrar por acá en la frontera de Tijuana, es un gozo, un deleite poder grabarles este tipo de aparatos, ¿verdad? ¿Cómo ven con esta? Van a andar dando la vuelta por ahí, ¿para qué les gusta? Para las playas de Mazatlán, para lo que es Puerto Vallarta, Puerto Peñasco, o en cualquier parte de las playas, ¿por qué no? Aquí en la frontera, en los arenales de Tijuana, qué chulada, ¿no? Vamos a comenzar este nuevo videíto con esta bonita camioneta, por aquí tengo también una camioneta clásica que grabarles, miren, Es una Toyota La Cruciel, qué chulada, miren, esta ya es una clásica y pues ya no hay de estas, no, son muy difíciles de conseguir Y me topé con esta por aquí, voy a abrirla por aquel lado y se las voy a mostrar, miren, esta es americana, pasa el decreto, esta es 4x4, Por ahí sabemos que no son carros nuevos, tienen que conseguirle por ahí lo que es la defensa trasera o hacerle lo que es una defensa en fibra Son los 4 líneas originales de ella Por ahí está, miren Como ven, y está enterita, es automática, me hubiera gustado para que hubiera sido estándar, ¿verdad? Miren, por ahí trae ese detalle, hay que mostrarles lo que es Y trae 179 mil millas Pues miren, a esas personas que se dedican a restaurar este tipo de camionetas Es toda eléctrica, y trae sus buenas llantos ¿Cómo ven? Esta está buena Ahí está, miren, esta tiene un costo de 8 mil 500 dolaritos Y es al número 664-367-8804 O al 664-365-5819 8 mil 500 dólares Pasa para el decreto de todas esas personitas que nos están mirando Y quieran adquirir lo que es una camionetita antigua Miren, que chulada Voy a mostrárselas un poquito Por aquí, por la parte De afuera Ahí tengo un poquito más de espacio Qué bonito lo que son sus Sus focos, miren Su parrillita Es una chulada, ¿no? También las picapcitas de este año Pues a mí me gusta mucho Lo que son los carros Antiguos, ¿no? Y pues este Ahora sí que no es la excepción Qué bonito está Vamos a ver qué les puedo mostrar Esta camioneta está buena Ahí les va Para toda esa gente que está aquí en la frontera Esta camioneta es 2007 Y qué creen Está en 3200 dolaritos O sea, para alguna persona Pónganse abusado por ahí Para que la metan al decreto Miren Y es motor chico Es el 4.7 Rines de aluminio Es una Ford Expedition 8 cilindros 4.7 Qué chulada, ¿eh? Esta está a muy buen precio Trae ese detallito por ahí Y viene en tercer asiento Y está súper enterita Miren, trae sus sacados En color madera Y su tablerito Miren qué bonito está Aprovechenle por ahí Toda esta gentecita Que está en la frontera Y quiere adquirir Una camioneta Para la familia Esta va a ser Miren, para los amantes De los 8 cilindros Me gusta Porque es 4.7 Ya saben Que el otro motor Más grande El 5.4 Es muy gastón No de gasolina Este Es El económico Entre lo que cabe En unos 8 cilindritos Por ahí está Miren Es la Eddie Bauer Y de una vez Vamos a grabarle Lo que es esta billetita Esta billetita También es Para el decreto Es híbrido Que es híbrido Que es También eléctrico Y pues de gasolina 4 cilindritos 101 mil millas Asientos de piel Miren enteritos Este está bueno Este está muy Muy bueno Por ahí ¿A cuánto van a poner Yeta? 4 mil dólares También Tabara 2014 va 4 mil dolaritos Miren 2014 Va el decreto Aprovechenle Antes de que se vaya El decreto Voy a ver Que les puedo grabar Por acá Me enamoré De la Toyota Miren Chulada Por ahí está Miren También Al Al mismo número Ahí de la Toyota Por si quieren Marcarle Esos rincitos De aluminio Ese me hizo Muy barato El carrito Este Aprovechenle Por ahí Miren Todos esos personitos Ustedes saben Que estos carros Ya importados O nacionales Por decreto Ya te cuestan Un billetito Por ahí Ya ven Que les mostré Por ahí La camionetita Esta La Toyota 2018 Miren Esta es 99 Miren Esta camionetita La tienen Hasta acá Hasta atrás Los chabalones Pero Pero Está súper Está súper Súper Bonita Es importada Por si quieren Marcarles Ahí también El número De teléfono De la misma Tacoma Del principio Miren 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 Como que trae Los asientos De la Tacoma Más nueva De la 2005 6 De ahí De la 2005 A la 2010 Más o menos Trae estos asientos Y pues Está enterita Entre lo que Cabe Para alguna Personita Que nos esté Mirando De aquí De la frontera Por aquí Está esta Miren Como ven Estribos Llantas Creo que No sé Si se le llaman Rines Procon Esos Que bueno Estoy muy seguro Y pues Trae sus Lamparitas LED Miren Por ahí Chulada Quieren 120 mil Puedos Por ella Al número De teléfono 664 367 6804 Como ven 120 Por ahí A tratar Esta ya Trae llantitas Y todo Ya no van a ocupar Meterle nada Como va Se va Hasta el sur Esta Todo lo que es La Paz Toda la Baja Sur San Quintín Ahí está Miren Un saludazo Para toda esa gente Que nos está mirando De la Baja Sur De San Quintín Y toda la gente De aquí De Baja California Norte Vamos a ver Que les puedo mostrar Que más les puedo Buscar por ahí Para Hacerles Un videíto Bien De carros Camionetas Y todo lo que se nos Atraviese Miren Esta es una Travert Chevrolet Travert 6 cilindros 2016 6 cilindritos Miren Esta es Nacional Nacional Por ahí Ya para facturar El nombre De la persona Ah Órale Órale No no Esta es factura Esta va saliendo De allá Pedimento Y factura Esta Por ahí Les voy a explicar Porque en el videíto Pasado También les expliqué Esta fue hecha Nacional Por aduana Para que sepan Por ahí Porque mucha gente No les sabe explicar Por ahí Que es un carro De aduana Y que es un carro Nacional De agencia Ya saben Que es un carro Que vas a la agencia De la Ford De la Chevrolet De la Toyota De la Kia De que vayas Y va a salir Nacional Porque es un carro Del año O semi nuevo Que son carros De aquí mexicanos Pero un carro Nacionalizado Como este tipo Son los que salen Por la aduana Igualitos Que los que haces Fronterizos Pero estos Ya son nacionales Para que te los lleves Al sur Por aquí Esta este Miren Este es familiar Son de Tercera fila De asientos Y Como la ven Con este Por ahí Les voy a grabar Varios carritos Nacionales Para que Se pongan Ahí el pendiente Voy a darles Un número De teléfono Para que le marquen Que número es Es 6-6-4-2 26-96-27 Ahí está Por ahí Creo que tiene Buena voz Yo creo que Que lo escucharon Al igual que Lo que es este Honda Este es Nacional Ahí está Por ahí Comentando Por aquí Ahora sí que Es garantía ¿Qué tanto De garantía Traes viejo? No oiga Pues ya que Venga Pero pues Es un carro Nuevo Un carro Nuevo Este está Listo Para que Venga la gente Del sur Y se los lleve Así como está Ya balatas Ya todo Todo Ah bueno Por ahí está El número Es el mismo Número De lo que Es la La Chevrolet Que acabamos De ver Y Este Es un Carrito Nacional Este está Listo Para que Si no Este Con 200 Pero anda Toda la mano Todavía Por ahí está Este feed Miren Nacional Para todas Esas personitas Que nos piden Carritos Nacionales En este Video Ya saben Que les metí Por ahí Dos o tres Carritos Americanos Les metí Nacionales Les metí Importados Y también Les metí Carros Para el decreto Por ahí Tengo dos Pickups También Dos Tacomas Una es Nacional Y bueno Las dos Son nacionales También Creo Y ahorita Se las voy a ir A grabar Como ven Con este Pickup Una chulada Para la gente Que trabaja En el banco Que trabaja En el banco Cualquier tipo De gente Para el vuelto Un supervisor Un economía Exactamente Supervisor Por ahí En este No van a gastar De gasolina De ahorrar Es buena marca Es garantía El carro Se evalúa Compran sus carros Y aparte Aquí Están establecidos Es una nueva Establecida De garantía Exactamente Garantía De robo Garantía Que el carro No le va a fallar Nada El carro No tiene por qué fallar Así es Oiga Tiene algún otro Nacional Tengo este Centro 2015 También Oiga Que bonito Color Este Es un verde Como Verde Turquesa Cómo se le llama André Está su pantallita Cámara de revés Encendido botón ¿Qué año es este? 2015 También Nacional Bien Por aquí Está Es Inimpecable Muevecito Y el precio Está en 8500 Diga negociable El precio 8500 Vamos a darles el número De teléfono otra vez ¿Qué número es? Es 6642 2696 27 Precio 8500 8500 Es negociable A tratar Patrón Lleguen aquí a tratar Un precio Es posible Un precio Un carro Urbano Un carro Viejo Este carro Está Así como lo mencionaste Este carro Está impecable Impecable Así como Se va a dar cuenta Está impecable Déjense venir Para acá Por ahí está el número De teléfono Ahí en confianza Son muchachos Que ya los conocemos Ya hace dos años Están establecidos Y pues Por ahí no van a andar Batallando Estos carritos Están listos Para que se los lleven Al sur Hasta Veracruz Hasta Yucatán Yucatán Donde quiera Mesa Donde quiera Andar ahí ¿Cuántas millas Trae esto? 68000 Mira el carro 68000 Es impecable Miren por ahí Yo lo miro Entre verde Y azul También va Miren como está Hermosura Les voy a ser sincero Miren yo que los Yo que los estoy viendo Por acá Les puedo decir Que el carro este No le pide nada A un carrito del año De agencia No le pide nada A la gente ¿Por qué? Porque viene más Efecto Los de agencia Vienen más Efecto El botón Trae su pantalla Cámara de reversa Suspensión impecable Y tan nueva Está algo bien La verdad Está muy impecable El carro Y eso es lo que queremos Te voy a decir por qué Porque a mí me ve Mucha gente De lo que es el sur Y me imagino Que les han destado Marcando para acá Y quieren carros nacionales Usted es muy famoso Usted es recomendado Usted es muy recomendado ¿Quieren carros nacionales? Reconacionales Por eso Le está mandando el gusto A la gente Comprar carros nacionales Miren Tenemos importado Pero más que nada Buscamos algo Para la gente Que no es el sur Así es ¿Este qué es? Un Honda Otro Honda Fit Miren Blanquito De piel Pantalla también Igual Todo Miren Qué chulada Nacionalizadito Andaba fallando Impecable Miren Igual Chequelo Qué chulada Aquí está otro Cuatro cilindritos Cuatro puertitas ¿Y qué año es este? Es 2016 este 2016 Asientos de piel Súper enterito Pues por ahí Lo están viendo Miren los carritos Estos Que les estoy mostrando La verdad Sinceramente Están súper Súper enteritos Están detalladitos Y no son carros Chocaditos Son carros No son carros Que se traen Un golpecito Porque son carros Leves Igual son bocas intactas No son carros Impecables No son salves Pues son títulos limpios Salen del otro lado También Sí son salves Sí son salves Pero son carros Que traen Casi nada En el guardafango Cosita Que un poquito Un guardafango Atrás Porque le cambian La defensa Pero de motor Y transmisión Garantía Eso es lo que quieren Las personitas Que nos ven Y más que nada Pues son carritos Nacionales Nacionales Más que nada Ya está ¿Qué más tienes nacional? Aquí tenemos Nacional Ya no tenemos Ya tenemos Tenemos esta frontiera ¿Cuánto es importante? Es de estándar Estándar Es de estándar Cuatro cortecitas Es muy buena Camarita impecable Es estándar Es estándar Cuatro cortecitas Para el trabajo Es así que para la Jota Igual Es muy ahorrativa Sí pues el estándar Es más ahorrativo Es accesible Es estándar Muy buen carro Para el trabajo Y trae su cabrita Su cajita Y está trabajada Esta no Sí está trabajada También trae su equipo De trabajo Una toca buenísima Está la verdad Ahí está miren Está rendicionado Suspechoso Muy buena Camarita Y pues estos son los carros De lo que es aquí La frontera Así es ¿Esta Rasporece Usted también Oiga ¿A qué precio tiene? Pero también La metemos Sí también Sí sí ¿En cuánto está? Está el 13500 Oiga Ok Vamos a grabarles Ahí corrido Cuántas Una Dos Tres Esa ya la grabé Y todos estos de aquí Son listas también Órale pues Esta GMC Es de 4 cilindros Es de 4 cilindros Es importada 15500 Dolaritos Por ahí Por si les interesa Miren Así es Está impecable 73 mil millas Así es Como Nurka Marcos Como Nurka Marcos Por ahí está Miren Esta está muy Muy bonita Es una CRB También estoy viendo Que la está detallando Muchacho ¿Esta cuánto vale? 3500 Oiga ¿Cuánto? No perdón 13500 Me asustaste Oye ¿Sabes qué iba a hacer? Iba a ir a venderle Trojita vieja Que traigo yo Para venir a comprar 13 No Aparte De transparencia 13500 Dólares Esta ya está importada Lista para facturar También Y son asientos de piel Que es lo más importante Aire acondicionado Sin fallas Y tengo también Detrás de tela Que es de tela Si no quieren de piel También tengo una de tela Y marco Pantalla Eléctrica Cámara lateral Y toda la trojita Muy bien Súper Súper Limpios La mayoría de los carros Que tienen aquí Oiga Son limpios Son puros carros Aquí se va contento Llega Se va Vuelve a venir Porque les gusta Lo que nosotros vendemos No y aparte Vamos a mencionarle algo Ustedes no son de los que Vamos a suponer Aquí te compré el carro Y tú te lo llevas Y lo cuidas Tú se lo puedes agarrar Claro que sí Varios de eso han pasado Acabo de vender varios carros Así que comprar Y como vendí una raba Me la trajeron Y se llevaron otra más nueva Así es Claro que sí Eso es lo que le gusta a la gente Aquí se llevan un carro Nacionales o importados O importados Como un carro Ya está Tengo esta rabita igual también Esta también es esta 2014 Está impecable 2014 en cuánto la da esta En 3500 Esta se ve bonita ¿No? Sistema de navegación Pantalla Negra Negrita Chanatita Chanatita Ah esta Esta viene bonito El tablero Viene diferente ¿Por qué? Porque es la más equipada Es la más equipada Y eso que esta Es más viejita que aquella Un año Y esta viene más equipada Que aquella Es chulada Y pues trae los estribitos Esos vienen Bien de aquella Por ahí está Miren Todos los carritos Estos Les vuelvo a mencionar Por ahí Todas estas camionetas SUV Pickups Carros Sedanes Todos esos carritos De cuatro cilindros Que yo les estoy mostrando ahorita Ya están listos Para que se lo lleven A cualquier parte De La Paz De cualquier frontera Toda la frontera Todo lo que son importados Pero los carros nacionales Están listos Para llevárselos Hasta Yucatán Hasta Tamachula Hasta Quintana Roo Hasta Quintana Roo Quintana Roo Exactamente Por ahí está Este Honda ¿Qué precio tiene? Este Honda Está en 11.800 Es 2017 11.800 dólares 2017 Así es Así es Listo Para que se lo lleven Todos los carros Por ahí les vamos a comentar Que todos los carros Están listos Para facturar a su nombre A su nombre Se compra Y se le hace la factura Y se lleva su nombre Así es Ya nomás Para que vayan a emplacar Y los nacionales Para que vayan A emplacar Allá en su tierra O también Con la pura Licencia vigente La pueden emplacar Aquí Llevárselo O no O otra cosa Esos carros nacionales Ellos nomás Se sacan un permiso De traslado Y placa En el estado Que lo van a llevar Donde ellos quieran Lo pueden emplacar Si no hay ningún problema Si no hay ningún problema Si el permiso es barato Van 700 pesos Ah 700 700 el permiso El permiso le cuesta 700 pesos Por un mes O 15 días Como lo pidan Sin ningún problema De nada Si no quieren gastar doble Porque hay que emplacar Aquí no Si la factura Se ponen su nombre Van a placas Piden un permiso Se van a su estado Y hay en placa Por ahí Ojalá Ojalá Le hayan entendido Por ahí al señor Porque Hay mucha gente Que pregunta por ahí Oye ¿Cómo me llevo Un carro Nacional Al sur No saben Mucha gente Se va sin permiso Y tiene que sacar Si porque el federal O el municipal Les pide el permiso Un permiso De 700 pesos Nada más Casi 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 Se los andamos dando Con el costo No del carro Casi lo hace el permiso También yo Si Así es Si no Y la verdad Si les conviene Son carros Que son carros americanos Corridos por Philly Way Carros bien cuidados Denles el número De teléfono Trae por ahí El de usted El teléfono mío Está a la orden De ellos Es 6642 26 96 27 Para cualquier información De cualquier carro Que tenga aquí Y si no lo tiene Se lo consigue Así es Así es Así es Aquí se va contento El cliente Se va contento Ya está Así es Nos encontramos Lo que es esta Tacoma 2016 6 cilindros Esta es 4x4 Trae poquitas millas ¿Cuántas millas trae? 80 mil millas El color Fue lo que me gustó mucho Miren que bonita Tacoma Vamos a mostrárselas Por ahí Miren Rines de aluminio Llantas Taconudas Les voy a decir una cosa Todos los carros Que les mostré El día de hoy Si me la puedes abrir Hijo Para mostrarla Porfa Todos los carros Que les he mostrado El día de hoy Pickups SUVs Este vamos a dejarlo Como es un Es un especial De todo Carros nacionales Importados Carros Ahora si que Metí por ahí Dos o tres carritos Para el decreto Creo que fueron Como unos tres carros Nada más Allí al principio Pero Lo demás Es pura cajeta Pura calidad ¿Cómo ven con esta? Tiene un costo De 24 mil 500 dólares 6 cilindros Es 4x4 Que chulada 86 mil millas Miren Esta está importada Para toda esa gentecita Que nos está mirando Un saludazo Aquí andamos Miren en los cerritos De Tijuana En el calorcito Ahí traen sus estribos Miren Yo no sé si Eso se los mandan a cero Ya vienen de agencia Pero se le ven Muy bonitos ¿Cómo ven? Bonitas camionetas Bonitos pickups Bonitas SUV Bonitos carros Para el trabajo Todo esto Es lo que les estamos mostrando Miren La frontiera esa Por ahí les vamos a dar El número de teléfono Es el 664-419-0527 Al final Ya que termine el videito Les voy a volver a dar El número de teléfono Para que se queden ahí Al final A ver el video Y espero toda esa gente Que nos esté mirando Se suscriban Nos compartan No den like Este video Les va a quedar largo Porque les voy a meter Un especial De todos los carros Aquí en la frontera Varias tacomas Como ven Chulada Vamos a brincarnos De una vez A lo que es La Honda Pilot 2017 Tercer fila de asientos Esta también es importada 13 mil 900 dolaritos Chulada Por ahí les mostré Una 2016 Creo en el video pasado Me echa la mano Ahí dejó Porfa Para abrirla Las tienen cerradas Aquí Fíjense que Algo que me he dado cuenta Desde que empecé A grabar los videos Hasta ahorita Que por acá Los muchachos Que venden los carros Traen Carros Muy Muy enteritos Muy buenos Les puedo decir Que son carros Que No le piden Nada a uno del año Les voy a comentar Por ahí Que Estos videos Que hago yo Es simple entretenimiento Espero les guste Soy un creador De contenido Me gusta Hacer Lo que hago Me gustan mucho Los carros Comparto un gusto Con ustedes Y por eso Se los muestro Es una chulada Por aquí Es de apreciarse Ver Este tipo De vehículos Poderse los mostrar Y yo los mando A saludar Y agradecer También A todos Esos seguidores De Hueso Colorado Que yo sé Que me siguen Desde hace Mucho tiempo Muchas gracias Por ahí A veces Parece que Que nomás Agarramos la cámara Y andamos Grabando ahí Es un poco Difícil No es tan fácil Lo que hacemos Pero nos gusta Y pues ya Andamos aquí También nos cuesta Por ahí trabajo Hacer lo que hacemos Pero aquí andamos Miren Un saludazo A toda esa gente Que lo aprecia uno Y que lo sigue Desde que empezamos Muchísimas gracias Yo los mando a saludar Este es un Honda Civic 2017 Es una chulada De carro Como ven Cuatro cilindritos Este tiene un costo De Doce mil Cuatrocientos Dólares Miren Chulada El rojo Viejo Voy a abrirlo Por ahí Para mostrárselos Saben una cosa Ojalá y tuviera La oportunidad De grabar Todos los carros Que grabo por acá Así como grabo Este Para podérselos Mostrar Ahora sí que Como se debe ¿No? Pero pues sabemos Que por acá A veces no caben Los carros A pesar de que Tienen Los muchachos Por ahí Bastante espacio Tienen demasiados Carros Y pues no les Alcanza por ahí Como ven con este Está bonito Chulada Este panda Dando la vuelta Vamos a grabarles Un Cherokee 2018 Que está por acá También una Ford F-150 Como ven con esta Cherokee Es una gran Cherokee 2018 6 cilindros 4x4 17,300 dólares Todos son a tratar Por ahí Díganle que vienen De parte de mía Y les van a hacer Un descuento Chulada ¿No? Rines de aluminio Y pues miren Por acá Obviamente Tienen todo este espacio Pero está de bajadita Como ven Chulada ¿No? Miren esta Ford F-150 Les grabé varias pickups Pienso que les he Deber grabado Por ahí unas 6, 7 pickups En este video Voy a terminar Con una Tacoma Que está por ahí Nacional también Esta es una Ford F-150 6 cilindros Sencilla Importada 18,000 dólares Miren que bonita Está Chulada ¿No? Les comento Que somos Ya saben Somos creadores De contenido Y estos Videos También son de entretenimiento No nada más Es decir Sabes que Vamos a grabar Para ver Si compra el vehículo Muchas personitas Nos gusta ver Este tipo de videos No tenemos A lo mejor Para comprar Un camionetón De estos Pero Pues Nos deleitamos Por ahí la pupila Viendo este tipo De carros Espero les gusta Este video Se los voy a hacer Un poquito largo Espero Y se suscriban Compartan Nos den line Nos Nos apoyen 77,000 millas Esta es de una Cabinita Caja corta Que bonita Camioneta Como las Cheyennes ¿No? Las Cheyennes De dos puertitos Aquí está esta Miren Esta es F-150 De aquí la mexicana Es la Ford Lobo Como ven Hoy es viernecitos Fin de semana Y pues Es todo Lo que le venimos A mostrar Voy a terminar Por acá El video Con lo que es La Tacoma Esta Miren Tacoma Nacional Seis cilindros Sencilla 23,000 Dolaritos Miren Ya con esta Para la chamba Para Lo Que quieran Ahí está Miren Ahorita les voy a dar El número de teléfono Por ahí Al terminar el video Y pues Se acuerdan La camioneta Que les mostré Al principio Por ahí Parecida Pero levantada Si se acuerdan Por ahí 480,000 pesos Creo la La mostró El muchacho Y pues Ahí está Miren Que chulada Para mí es un gusto Un placer Por ahí Mostrarle Lo que son Los carritos De aquí De la frontera Tenemos por ahí Tiempecito Batallándole Para crecer Pero gracias a Dios Ahí vamos a paso lento Creciendo Y pues No llevamos Yo pienso Que un 20% De lo que queremos Llegar a A tener De público De todas maneras Yo les agradezco Antemano Ya se la saben Yo soy su amigo Abraham Y nos vemos En un nuevo Próximo Video